Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Si me siguen en Instagram se habrán dado cuenta que es una dinámica donde la idea era un poco enseñarles estos tips, secretos o flujo de trabajo que manejo cuando hago unos renders. Como bien saben, este año no estoy dando los cursos de KeyShot, pero se me ocurrió que podríamos hacer como una dinámica donde pudiera aún así enseñarles un poco acerca de estas cosas de renderizado. Y lo que pasó fue que lancé esta convocatoria en Instagram, mandaron algunos renders y Fernando mandó esta imagen que están viendo acá. Y se me hizo interesante porque es un proyecto que él tiene, que él está haciendo y pues es parte de lo que está emprendiendo. Así que se me hizo interesante poder ayudarle a él con su proyecto y pues hacer algo que pudiera hacer que esto se viera mucho mejor y tuviera una mejor presentación. Entonces lo que pasó fue que Fernando me mandó su, tomamos esta imagen, me mandó su archivo directamente de KeyShot y empecé a trabajar con él en una sesión que más o menos duró dos horas con los participantes y llegamos a este resultado que está acá. Entonces en este vídeo les quiero mostrar algunos de los, digamos así, tips, secretos, trucos, pasos que se dieron en el proyecto para que ustedes lo puedan aplicar en el día a día de su renderizado. Así que pues vamos a empezar. Bien, entonces esta es la escena que me mandó Fernando tal y como él me la mandó y algo importante es que yo creí que esta imagen era como un fondo que le había puesto el objeto y atrás había una imagen de fondo. Sin embargo, ya que vi la escena, resultó que en realidad él tiene todo el espacio interior modelado. Digo, es más complejo, hay más trabajo, pero sí también tiene más control. Bueno, aquí puntos que quise o con los cuales nos centramos fue, primero material, iluminación y por último composición. Y voy a intentar desglosarlo de forma más visual acá. Pero antes que nada, hay una cuestión cuando usen interiores o cuando estén realizando interiores, mis recomendaciones, si ya se aventaron la bronca de hacer todo el espacio, ciérrenlo. El modo interior de KeyShot que pueden encontrar aquí en la iluminación interior funciona mejor con las paredes cerradas o el recinto completamente cerrado. Entonces pues aquí pues nada más es cuestión de ponerle un plano. Y aquí la iluminación tiene este ambiente, tiene el ambiente por default y obviamente un HDRI por aquí que creo que es con el que estaba iluminando. Las cámaras, pues creo que por aquí las tiene, que supongo que sería esto. Ah, una cosa está en More Performance, lo voy a desactivar. Y según yo, esto sería un poco como lo que tenía él hecho. Entonces, regresando a las imágenes, algo importante y lo primero que en lo cual me enfoqué para como mejorar fue la cuestión del material. Y esto es como la madera. Siempre las maderas son como un dolor de cabeza. Si lo haces bien, queda muy bonito. Si lo haces mal, se nota que está mal. O también es cierto que a veces no hay tanto tiempo y hay que hacerlo de la forma más fácil. Sin embargo, hay algunos tips muy fáciles de aplicar en cuanto a maderas. Y el primero es el sentido y la dirección de la beta. Por lo general, este rayado siempre hay que ubicarlo en la parte más larga del objeto, hacia la parte más longitudinal del objeto. Y en este caso, si se fijan en la imagen original, este está horizontal. Y el horizontal es mucho más corto que la parte longitudinal de, más de la parte vertical del objeto, que sería esto. Entonces, lo primero que busqué fue, ok, vamos a centrarnos en la madera y vamos a corregir esos pequeños detalles. El primer detalle fue, obviamente, buscar que el sentido de la beta fuera hacia la parte más larga. Pueden ver que estas rayas van hacia arriba, pero también algo muy importante. Y para eso voy a abrir, vamos a checar qué pasa en el material acá directamente de Fernando. Voy a ver el gráfico del material. Y como pueden ver, es un material que es un poco sencillo. Tenemos un mapeado para el difuso y el mismo mapeado para la rugosidad y algo del bump. Sin embargo, esto funciona, pero si quieren hacerlo mejor, voy a abrir aquí justo el archivo de la escena final trabajada. Y lo que les quiero enseñar es que cuando quieren hacer algo de madera, y sobre todo que la madera sea uno de los puntos claves de atención de su objeto, de su producto, es que usen materiales PBR. Ahora, algo importante en lo que abre el archivo es, hay que distinguir un poco entre el tipo de render que están haciendo. Está el render de producto, digamos así, de render producto de estudio, render de producto ambientado y el render de interiores. En este caso, Fernando lo que está haciendo es un render de producto porque lo que él está vendiendo es el diseño de su lámpara, sus lámparas, y lo está ambientando dentro de una casa, pues que es donde encontrarían esta lámpara una vez que la compren. Sin embargo, está también el render de interiores donde lo importante es demostrar el espacio, que tan bien se ve, sus áreas, sus luces, etc. Y es distinto. Lo que pasa aquí en esta imagen es que está como entre ni uno ni otro. El producto no destaca, o sea, no resalta en la imagen, y el interior o el espacio tampoco. Están como los dos, ninguno, tienen como la misma jerarquía, digamos así, y están contrapuestos y entonces resulta ser que no sabes si estás queriendo observar el sillón con la planta o la lámpara o qué. Entonces es importante primero definir cuál tipo de render estás haciendo. Y yo diría que aquí es centrarnos en la cuestión del producto con un ambiente, pero el que tiene mayor relevancia y mayor jerarquía dentro de la imagen siempre va a ser el producto, que es lo que vemos en esta imagen acá. Y ahorita entraremos a la composición, donde explicaré un poco más de eso, pero regresando al material, voy a darle doble clic aquí a mi material de la escena final. Vamos a abrir el gráfico de material y rápidamente se pueden ver que es un material mucho más elaborado. Ahora, esto es una textura PBR, estas las pueden encontrar en Polygon, Quixel, varios sitios. Hay sitios gratis o sitios donde cuestan, pero si cuestan, créanme que es una buena inversión, pueden ajustarlo de color, etcétera, y les va a dar un material de madera mucho mejor y mucho más, con más naturalidad. Entonces, eso es lo primero. Si se fijan, tenemos el color, cuestiones del especular, de la rugosidad, desplazamiento, relieve, etcétera, y eso nos ayuda a darle una mejor apariencia a la madera. No solamente la veta, sino la construcción del material a través del uso de material de SPBR. Yo creo que eso fue lo principal, lo primerito, porque sí, pues la madera es madera y la madera es muy bonita, entonces es lo que tenía que resaltar y darle con mucha atención. Entonces podemos ver la diferencia entre el inicio y el final. Ahora, en cuanto a los materiales, también la cuestión del metal. Aquí lo que hice con el metal fue darle un poco más de detalle, añadiendo un mapa en la rugosidad, solo para que no se viera tan plano, tan uniforme. Entonces aquí tiene un mapa muy sencillo en la rugosidad con algunos ajustes, y eso hace que en la imagen final se vea como esta irregularidad. Luego, para la pantalla, cuando es este tipo como de materiales translúcidos, que acá en México es como este tipo de acrílico lechoso, aquí lo que suelo usar es un material avanzado, con algunas propiedades y una rugosidad. Y ya, eso es básico. Entonces, y el cable, que es este plástico, pues tiene aquí, es muy básico, ¿no? De hecho, nada más tiene un mapa en el especular para darle cierta irregularidad, pero en realidad como el plástico no es algo que, digamos, no esté en nuestro principal foco de atención, pues no había cuestión, no hay tanta importancia en darle tanto detalle. Entonces, quedó ahí. Ahora, siguiente punto, la iluminación. Y quizá dirían aquí, bueno, este material es distinto, pero esto no tiene que ver tanto con los materiales del producto, sino más bien en composición, y eso lo veremos. Pero el siguiente punto fue la iluminación. Como vieron en la escena de Fernando, tenía un HRI, pero en esas cuestiones de interiores, ahí me gusta más usar una luz física porque tienes más control sobre las sombras. Y en los interiores, pues estas sombras difuminadas son lo bonito. Entonces, aquí lo que hice fue hacer un esquema de iluminación física con un sol y unos planos ahí emitiendo luz hacia adentro. Y como pueden ver, de hecho, aquí cerré esta habitación con este plano que está aquí atrás. Aquí se ve. Entonces, ya metí, o más bien cerré este espacio, ¿no? Que es importante si quieren usar el modo interior. Les va a dar mejores resultados. Y ya, eso es todo en la iluminación. Y lo más importante, diría yo aquí, después de los materiales y de la iluminación, es la cuestión de la composición. Y regresemos a esta idea de que es un render de producto ambientado y no un render de interiores. ¿Y a qué voy con esto? Una vez definido que la lámpara es lo que más atención requiere, que es lo importante, es poner, ok, la lámpara tiene que resaltar. Y veamos la imagen inicial, digamos así que del área completa está ocupando, ¿qué? Un 40% del área y el 60% es, son cosas que no están, pero no nos importan, ¿saben? Porque no quiero, no quiero venderle, o más bien, no quiero comprar la planta. No me interesa tanto, más bien a Fernando, no me interesaría venderme esta planta con esta maceta, ni este sofá. Entonces, lo primero que pasó aquí es, ¿cómo traemos este objeto y hacemos que ocupe una mayor área del espacio disponible de la imagen? Entonces, obviamente, primero acercando la cámara y poniéndola mucho más cercana de tal forma que el objeto abarque más área de la imagen tal y como está plasmada. Eso es lo importante. Ahora, respecto a la cámara y a su posición, como pueden ver, aquí en la cámara yo tengo activado un grid de tercios porque esto me ayuda un poco con saber dónde de posicionar la cámara. Muchas veces como, lo más sencillo es poner la cosa, el objeto en el centro y ya está, ¿no? Pero, pues podemos ser un poco más, transmitir un mensaje un poco más suave, digamoslo así. En este caso, a mí me gusta mucho usar los tercios y lo que busqué fue buscar un punto ancla del objeto que pudiera coincidir con alguna de las intersecciones de estos tercios. Y lo que encontré fue justo este quiebre en la madera que, pues es como lo bonito de este objeto, centrarlo, más bien anclarlo a una intersección que es justo la intersección de este primer tercio. Entonces, aquí lo anclé y se fijan, pues el objeto automáticamente se posiciona dentro del tercio intermedio y un poco en el otro tercio y lo que pasa aquí es que los objetos que no son, los objetos que no son primordiales quedan en estos tercios relegados, por ejemplo, en este sillón. Este sillón está en este tercio de acá y está en el fondo difuso y este tercio de acá, que sí, más o menos siempre la lectura es de izquierda a derecha, pues es un poco más neutro, tenemos esta luz blanca bonita y en la imagen final se ve como, no estorba, o sea, me da un intro de espacio, es suave, es calmo. Ok, entonces, era, siempre es como usar los tercios o mitades o en cuartos, pero siempre buscar un punto de ancla y tener esa cuestión en la composición. Y por último, en la composición vienen los elementos, pues que están aquí en la imagen. En la imagen original, acá tenemos un sillón y tenemos una planta, que la verdad es que las plantas son bonitas y las plantas funcionan como elemento decorativo y funcionan, pero cuando son parte de o están diseñadas como en uno de los renders que acabo de hacer, o en este set de renders, pero si no, y las ponemos porque sí, se ven bonitos materiales y el verde y eso distraen más de lo que ayudan. Y en este caso, creo que estaba distrayendo mucho, vemos este verde acá, demasiado verde y entonces como, pues qué veo, no esto verde. Y el problema de esto es que está usando la profundidad de campo y esto que resalta mucho se ve desenfocado, entonces nuestro ojo es como, ah, quiero ver esto, pero no está definido y es como, ah, entonces choca. Entonces, acá lo que hicimos fue deshacernos de esa planta, nadie le interesa ver la planta o más bien, no me están vendiendo plantas, así que lo que quiero ver es esto y que no haya tanto ruido. Y por último, viene la cuestión del sillón. Aquí fue algo muy sencillo, lo primero fue ajustar la textura y la escala de la textura y se ve aquí y se nota un poco raro como estaba demasiado grande, acá ya está más acorde, pero algo importante aquí fue la selección del color y es que lo que queremos buscar es como estos contrastes, ¿no? Mi objeto principal resalta y lo que no es el objeto principal tiene que hacer como un blend en el fondo para hacerlo como una transición tranquila, como suave, ¿saben? Como está ahí pero no me intimida o no causa ruido. Y el problema acá es que este tono es muy parecido al tono en la madera y si se fijan hasta parece que se pierde, como que se aplana la imagen y yo sé que todos ustedes han sentido esta de mi render está plano y puede ser la luz, pueden ser los colores, pueden ser varias cosas y en esta situación pues justo era eso, este tono y este tono están muy parecidos y si los pones encima parece que es corrido y se aplana, pierdes profundidad. Entonces básicamente fue cambiarle el color y ya, con eso resultó mucho más suave esta transición. Y pues ya, eso es todo, espero les haya gustado este resumen, espero puedan aplicar algunas cosas de sus renders y también importante decirles que esto no fue como que, ah, en cinco minutos sabía qué hacer y les hice, hay una cuestión de prueba, estuve probándolo con los alumnos que estuvieron en esta clase y pues bueno, este fue el resultado que se hizo en dos horas. Esta dinámica la voy a seguir haciendo para poder seguir comiendo con ustedes dado que ya no va a haber curso este año y estén pendientes en Instagram porque les diré pues cómo va a estar la siguiente dinámica y cuándo va a ser. Así que, pues nada, gracias por el video, espero les sirvan estos consejos, los puedan aplicar y pues nos vemos en la próxima.